Somos globales, también en la mesa, y últimamente cada vez pensamos más en lo que comemos. Ácido fólico, magnesio, vitaminas, calcio... Hemos incorporado a nuestra conversación estos conceptos que en realidad estaban entre nosotros en alimentos de toda la vida. Las ganas de comer de forma sana, las modas y la búsqueda de rentabilidad de los agricultores han motivado que lechugas, olivos o almendros tengan compañeros de plantación llegados de fuera.